¡Bienvenidos a la final por el auto cero, cero kilómetros! ¡Ahí está! ¡Miren el autito! ¡Miren el autito ahí atrás! ¡Miren! ¡Miren lo que es ese coche! ¡Los mejores tiempos van por el cero kilómetro en los ocho escalones! ¡Señoras, señores! ¡Alguien! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Esto no pasa para mañana! ¡Esto es hoy! ¡Hoy alguien se lleva el cero kilómetro! ¡Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡Para el señor Guille Poggi! ¡Evangelina Anderson! ¡Santiago Dorrego! ¡Santiago Dorrego! ¡Y nuestra invitada! ¡Espléndida! ¡Espectacular! ¡Señoras, señores! ¡Ella que protagoniza a Tutsi con ese éxito! ¡Con Nico Vázquez es Julieta Nair Calvo! ¡Buenos! ¡Bueno, bueno! ¡Esto arranca! ¡Suban, por favor! ¡Arriba o abajo! ¡Arriba o abajo! ¡El escalón! ¿Quién va a empezar? En este primer escalón es arriba. ¡Mirá cómo levantó la mano rápido! ¡Gloria levanta! ¿Con quién vino, Gloria? ¡Viné con mi hijo Gabriel! ¡Sí! ¡Su novia Brisa y mi pareja Gastón! ¡Perfecto! Gloria, entonces, ¿todos de acuerdo que arranque ella? ¡Arriba o abajo el primer escalón! ¡Después en el otro prueban por el cero kilómetro! ¡Más, menos! ¡Armado! ¡Definiciones de la RAE! ¡El tercero es el jurado! ¡Y la final! ¡Los dos que llegan prueban por el cero kilómetro! ¡Y uno se lleva ese cero kilómetro que está ahí! ¡Gloria! ¿Todos de acuerdo que arranque ella? ¡Entre ustedes uno se va a ir con el cero kilómetro! ¡Mamita, mamita, Gloria! ¡Mucha suerte! ¡Y la primera pregunta, y es para vos, y es! Gloria, ¿quién compuso el tema Color Esperanza, popularizado por Diego Torres? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. El de arriba es Andy Chango. ¡Correcto! ¡El de abajo, el de abajo! ¡Cocot y Sorokin! ¡La pregunta ahora para Laila! ¡Laila! ¡Decime qué imagen identifica a una plataforma web donde los usuarios suelen buscar referencias sobre diversos puntos turísticos! ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? ¡Sí, correcto! ¡La de abajo! ¡La de abajo! ¡Tripadvisor! Últimamente, los lugares turísticos valen por la calificación que tengan en Tripadvisor. ¡Mirá, Mauricio! ¡Mirá, Mauricio! ¿Cómo va? ¿Cómo va yo? Por el cero kilómetro, Mauricio, ¿cuánto había hecho de litros? 20-0-12. ¡20-0-12! Estos son los más cercanos, los que quedaron más cerca. Mauricio, ¿qué situación ocurrió durante una entrega de los premios Grammy de 2017? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba, la de arriba. James Corden se cayó de las escaleras de la cinematografía en los Grammy y abajo es en los Oscars. Will Smith le pegó una cachetada a Chris Rock porque se sintió ofendido al bromear sobre su mujer. ¿Pía? ¿Con quién viniste, Pía? Con mi hermana Agustina, por supuesto, que se quiere llevar el auto. Y vino mi hijo justo con su novia, Alcantina, allá, que es divino. Y vino Violeta también, que es mi sobrina, que me sirve de cábala. Ok, ok, Pía. ¿Qué dispositivo está utilizando la tecnología conocida como realidad aumentada? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba, el de arriba. Claro, con una tablet se interpone un objeto, aparece un objeto que no está ahí. La pregunta ahora para Juan. ¿Con quién viniste, Juan? Con mi tribu, mi familia. ¡Eh, ahí está la tribu! Ahí está la tribu. No, y había hecho 20-0-0-1. ¡0-0-1! ¡Sí, sí, 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 sí! Juan. Está afiladísimo hoy. Va por el cero kilómetro, entonces, Juan. Y la pregunta es, decime, Juan, ¿en qué imagen puede observarse un grupo de los llamados Ravers? ¿En la de arriba o en la de abajo? Arriba. Sí, correcto, en la de arriba, en la de arriba. ¡Abajo salimos! Alejandra, buenas noches, por el auto cero kilómetro. Hoy alguien se lo lleva sí o sí, ese auto cero kilómetro. Decime en cuál de estas fotos se observa la estatua de la libertad original. ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de abajo. El fuego de la antorcha de la estatua original está recubierto con láminas de oro, lo que le da su color característico. Arriba una réplica en Las Vegas. ¡Correcto, correcto! Contesta bien. Mirá, Jorge, por el auto, Jorge. Esta te la esperabas. Mejores tiempos, Jorge. Hoy se entrega sí o sí. Jorge, decime quién interpretó en el cine al personaje llamado Charlotte. ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. La pregunta ahora para Débora. Débora, decime qué producto vegetal posee una mayor concentración del pigmento denominado beta-caroteno. ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo. Sí, correcto, el de abajo. El de abajo. La pregunta ahora y por el auto, cero kilómetros. Y contesta bien, sube. Gloria, decime qué ser vivo. Es un tipo de pavo. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. Contesta bien, Laila. ¿Quién tuvo un rol destacado en la serie Chiquititas cuando era una niña? ¿La de arriba o la de abajo? Ya llega por el 13, la noche perfecta con Sebastián Wanreich. ¿Quién tuvo un rol destacado en la serie Chiquititas cuando era una niña? ¿La de arriba o la de abajo? ¿La de abajo? Sí, correcto, correcto. La de abajo. Arriba, Flo, de grande pack. Mauricio que ganó 3 millones de pesos, que va por el cero kilómetro. Mauricio, esta noche la pregunta. Ahora, Mauricio, por el cero kilómetro, necesita contestar bien. ¿Quién tiene una luz roja? Mauricio, qué popular videojuego es el Age of Empires. ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. Claro, donde construís civilizaciones. El de abajo es el League of Legends, un conocido eSport. Mauricio necesita que alguien haga luz roja para poder empatar. Mauricio, y no quedarse el cero kilómetro, Pia, si contestás bien, subís. Y es el momento legítimo del programa. Legítimo es aceite, auténtico, puro girasol. Próbalo en tus comidas, ensaladas, milanesas, papas fritas, porque va bien con todo. Solo con legítimo, tus comidas van a ser legítimos platos para tu mesa y van a quedar demasiado ricas. Y sí, aceite legítimo es el aceite más puro, suave y liviano. Acordate, legítimo es la mejor opción para resaltar el sabor de todas tus comidas. Legítimo en tu mesa todos los días. Decime, ¿en qué célebre obra del Renacimiento puede verse una deidad de la mitología grecorromana? ¿En la de arriba o en la de abajo? ¿En qué célebre obra del Renacimiento puede verse una deidad de la mitología grecorromana? ¿En la de arriba o en la de abajo? En la de arriba, Guido. Incorrecto, en la de abajo. Claro, Botticelli pintó el nacimiento de Venus, abajo, arriba es Adán con Dios. Juan, que hizo 20-0-0-1. Mirá, 20-0-0-0, no había final. Juan, hoy alguien se lleva el 0 kilómetro. Decime que Hornaya está generando monóxido de carbono. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Qué bueno saber esto, qué bueno saber esto. Y chequearlo, además. Y chequearlo, qué bravo, lo que me asusta. Bueno, lo que nos asusta. Las llamas amarillas o anaranjadas son inseguras porque indican la generación de monóxido de carbono, lo que puede causar lesiones en el sistema nervioso central, incluso la muerte. No te das cuenta, no te das cuenta. Correcto, correcto, contesta bien. Juan, Alejandra, lo mismo, si contestás bien, subís. Decime, Alejandra, ¿qué logo pertenece a un sistema de seguridad de sitios web? ¿El de arriba o el de abajo? ¿Qué logo pertenece a un sistema de seguridad de sitios web? ¿El de arriba o el de abajo? No alcanzo a verlo. ¿Cómo? Que no alcanzo a verlo. Fíjate allá, en todas las pantallas, podés verlo. La de arriba. Sí, correcto, correcto. El de arriba. La pregunta ahora para Jorge. Jorge, ¿quién tiene puesta una camisa de lino? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto, el de arriba. El de abajo tiene una camisa de seda. De seda, la de abajo de seda. Sí, de seda, linda la de abajo, ¿eh? Sí, sí, pachera. Conocen Regaliz, Bulldog. Usted presenta Regaliz, una golosina ácida que te va a volver loco. Date el gusto de probarlo. Después, Médecis, son riquísimos. No vas a parar de comerlos. Bulldog Regaliz viene en varios sabores. Frutilla, frambuesa, tuti y sandía vienen en varias presentaciones. A tapar el arco y abrir grande la boca. Regaliz, Bulldog, rabiosamente ácido. Débora, ¿qué icónica foto de la Segunda Guerra Mundial fue tomada en territorio japonés? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Qué icónica foto de la Segunda Guerra Mundial fue tomada en territorio japonés? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto, la de arriba. La de abajo es de China. La de abajo es la toma de Berlín. La toma de Berlín. Señoras, señores, tengo para decirles. ¿Subimos, subimos? Sí, que suben, así es. Y va Débora, y va Jorge, y va Alejandra, y va Juan, va Laila y Gloria. Auto cero kilómetro, vaya premio esta noche. Cero kilómetro, Julieta Nair Carbo, nuestra invitada. La protagonista junto a Nico Vázquez de ese éxito fenomenal. Totsi y Mauricio, entonces, y Pía, la pregunta es... Aproximación para subir. Me tienen que decir, según la Federación Sinológica Internacional, ¿cuál es la diferencia de peso expresada en kilogramos que hay entre estas dos razas calinas, teniendo en cuenta el peso máximo al que puede llegar un ejemplar en edad adulta? El dogo de Burdeos. El más grandote que el de abajo. Más pesado. El buldón francés. Entonces, por el auto cero kilómetro, la diferencia de peso entre el dogo de Burdeos. Mirá la trompa del dogo de Burdeos. Un personaje el buldón francés. ¿Qué diferencia de peso? Hoy alguien se lleva el cero kilómetro, alguien lo gana sí o sí hasta el momento. Tiene la posibilidad Gloria, tiene la posibilidad Débora, Jorge, Alejandra, que subió, Juan y Laila. Bueno, uno de los dos pierde la chance. Están en aproximación. Mauricio, que es vendedor de bicis y de repuestos de bicis. Y la abogada, Pía. Los dos tuvieron un gran cuestionario. Mauricio, Pía, lo tienen de vuelta. ¿Cuánto pusiste, Mauricio? 81. ¿Y cuánto pusiste, Pía? 38. Bueno, el que sube, solo dos kilos. Le erró en algo que es un promedio estadístico, según la Federación Cinológica Internacional. ¡Qué bárbaro! La diferencia es 36 kilogramos. Pía, sube con solvencia. ¡Arriba! Señoras, señores. ¿Quién empieza acá? ¿Quién arranca en este...? ¡Eh, Débora! Pero pará, Débora. Mirá que el que arranca acá, manda a alguien al surtidor. ¿Quién va? ¡Hijo! ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Vamos, Trasera! Señoras, señores, se acerca el surtidor, entonces. Y ahí va. Y ahí va, Jejo. Está claro cómo es este calor, Débora. El que queda más lejos. Y acá... ¡Uh, acá te deja el acompañante! ¿Vos no tenés nada que ver? No. O sea, no. Esta es tremendo. ¡Uh, tu hermana! ¡Mi hermana! ¡Ay, tu hermana! Bueno, acá no depende de ustedes. O sea, si el que trajiste para cargar te deja abajo, te deja abajo. Jejo, el amigo del papá. ¿Hace cuánto que lo conoces a Jejo, Débora? Un montón. ¿Cuánto? 48 años. Sí, 48 años no te va a dejar a gamba ahora. Agarrá la manguera, Jejo. Listo. Se tiene que acercar lo máximo posible. Y les digo, no importa... A ver, no importa el cero. Porque si sale cero, bueno, buenísimo porque no te quedás, pero no te llevas el cero kilómetro. Hoy es todo el tablero para el cero kilómetro. Pero te conviene hacer cero. Ya estás amenazante porque en el final es lo mismo. Se va a definir con el surtidor. Preparado entonces. 20 litros. Listo, Jejo. Jejo ya. No quiero ni mirar. No quiere ni mirar, dice Débora. 20 litros, acercarse lo máximo. Porque el que quede más lejos en este escalón no sube. O sea, los acompañantes uno va a dejar abajo en esta final. Pasó los 16 litros, Jejo. Bueno, esto es muy bueno. 19, 9, 77. Esto es espectacular. Muy cerca. No, no. Dolió en la tribuna. Dolió, eh. Muy cerquita quedó. Muy cerquita. Gloria, ¿quién va ahora? ¿Quién va ahora? Ahí va entonces. Ahí va el hijo. El aplauso. Gabriel preparado. Listo. Gabriel. Preparado, Gabriel. Gabriel, lo tenés que acercar más de 19, 9, 75. Más lo tenés que acercar. O sea, la diferencia tiene que ser menor a 0,23. Preparado, Gabriel, el hijito de Gloria. Mirá, ya lo que se convirtió. Sí, sí, creció, creció. Preparado. Listo. Y van por el cero kilómetro. Ya. Ahí está. Ok, nos de 0,23. Pasó los 10 litros. ¡Oh, no! Te pasaste, Van. ¡Ay, ay, ay! ¿Quién me está festejando el vamos? Jejo, ¿no le podés festejar? Bueno, sí, está bien, festeja porque sube, porque sube Débora, Jejo. Pero no podés festejarle así. Jejo, comportate. Débora. No, está bien, está bien. Está bien, está bien. Fuerte el aplauso para Gabriel. Hay que ver qué pasa. Hay que ver qué pasa. ¿Quién va, Laila? Mi novio Tiago. El novio Tiago, que hizo 19,990. Ahí no va. Quedó a 0,10. El aplauso, entonces, ¿será que Laila y el novio se llevan el cero kilómetro? Sale, sí o sí, por el momento está subiendo Débora, por el momento se está quedando Gloria en este escalón. Llegó el momento del ahorro con Supermercados Día. Descargate la API y obtené más beneficios. Mira estas ofertas de Supermercados Día. Con Día llegás hasta el miércoles 5, azúcar día por un kilo a 790 pesos y 3x2 en jugos de marca seleccionada y también capeletis varios sabores día por 500 gramos a 1.390 pesos. Ahorra también con cupones Club Día. Con Día llegás al mejor precio por unidad. Preparado, listo, y ahí va el novio, y ahí va el novio. Preparado, listo, ya. Tiene que hacerlo en menos de 23,78. Más cerca eso. Esta noche estreno en el 13 al término de los 8 escalones. La noche perfecta. 8-12. Sí, pasa, pasa, sube. No le gustó tanto, pero sube. Sube. Y ahí va la hermana de Pía. Preparada, entonces. Qué presión. Lista y agarra. Se va a definir con surtidor. Alguien se lleva el cero kilómetro preparada. Concentrate. Lista. Ya. Y ahí va ella. En el escalón 3 van las preguntas del jurado. En la final es el surtidor. Será Pía la que se quede con el auto cero kilómetro esta noche. 20. 20 exactos es lo que se busca, pero... Eso es. 7-33. ¡267! O sea que pasó por muy poquito. Sí, sube. Por muy poquito. ¡Ay, tu hermana te va a dar... Te mata. Te mata, dice. La mato. No, mentira, mentira. Juan, ¿quién va ahora, Juan? Martín. Ahí está Martín. Preparado, Martín. Listo. No me falles ahora. 20-0-0-1 hizo. 20-0-0-1. Solo por un hito no se lo llevó. Preparado. Listo, entonces. Preparado. Listo. ¡Ya! Es tomarle la mano. Es como frenar. Él es el que mejor lo hizo. 20-0-0-1. Pero te distraes un instante y se te complica. Hoy alguien se lleva ese cero kilómetro. Esta noche, este lunes. No, ¿qué hiciste? Ah. ¿Qué te pasó? Martín. No importa, viejo, no importa. ¿Qué te pasó? El reflejo. ¿Qué reflejo? De la luz. ¿De qué luz? Martín, ¿de qué luz me hablás? No, me dio el reflejo de la luz. No entiendo. ¿Qué? Venías mirando y te dio un reflejo. ¿De qué luz? Si no se está moviendo nada. No, pero me dio la... Miraste para otro... Algo te... Ay, Martín. Fuerte el aplauso. Es el que queda más lejos. No, no, viejo. Es el que queda más lejos. Pero no te digo, pero por eso avisaba. Te distraes un segundo y te cambia la vida. Preparada ahora. ¿Quién va, Alejandra? Pablo. Pablo, Pablo. Listo, Pablo. Ellos son los ocho mejores tiempos. ¡Preparado! ¡Pablo! Por fin una buena noticia ahora con Kuwait. Renovar tus cosas es mucho más fácil y cuesta menos. Dale dónde y color a tu vida con Kuwait. Mirá. Kuwait pinta más fácil, Kuwait pinta mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait, gastás menos y pintás mucho más y mejor. Kuwait es tu pintura en aerosol. Kuwait es tu pintura en aerosol. Listo, Pablo, que hizo un gran, gran tiempo también preparado. Pablo, ¿cuánto habías hecho? 20, 0, 0, 1. Bueno, el aplauso para Pablo. 20, 0, 0, 1 había hecho. 20, 0, 0, 1. ¿Preparado, Pablo? Del mejor tiempo, Pablo. Listo, Pablo. Pablo, ya. Se va a definir con esto, el surtidor de Infinia. Pasó los 15 litros. Ay, bueno, 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 bueno. Pasa, pasa, muy cerca, pasa, pasa. Se está quedando Juan en este escalón. Última posibilidad, Jorge. ¿Quién va? Alan. 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 Alan, la diferencia más grande. La hizo Martín, 589. Alan, concentrate. Agarra la manguera. Alan, preparado. Listo. Alan. Alan, ¿cuánto habías hecho? 20, 0, 13. 20, 0, 13. Preparado, Alan. Con eso, subís, sabés cómo, ¿no? Preparado. Listo, Alan. Alan, ya. Y ahí va. San Juan, ya. San Juan, ya. San Juan, ya. ¡Gracias! ¡Alan! Hay mucho nervio porque se define el auto Pero, señoras y señores Jorge sube Débora sube Alejandra sube Pia sube Laila sube Y Gloria Por el auto cero kilómetro Ese que está ahí Ese que está ahí Alguien se lo lleva Esta noche ¿Quién va a empezar acá? Más o menos Así se llama el escalón Uy, los nervios Nadie levanta la mano Levantó Jorge y levantó Gloria y Débora me avisa Levantó él ¿Vos no querés levantar? No, yo me mató la otra vez ¿Y quién entonces? ¿Entre ustedes dos? ¿Quién quiere empezar? Empezá vos ¿Eh? Sí, total Anda vos Gloria, ¿segura querés empezar? Sí Gloria Me tenés que decir Según el canal oficial del artista ¿En qué año Ricky Martin lanzó el tema Vente pa' acá Junto al cantante Maluma? Ya ¿2018? Menos 2017 Menos ¿2014? ¿2017? ¿2017? Menos ¿2016? Sí, correcto 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 ¡Ay, ay, ay! Los nervios esta noche Nueve segundos Más menos Hay que ubicarse Laila Según el sitio especializado IMDB ¿En qué año nació el recordado actor argentino Carlos Andrés Calvo? Ya 1930 Más 1950 Más 1980 Menos 1970 Menos 1960 Menos 1950 Más 1955 Menos 1954 Menos 1953 Sí, correcto, correcto Correcto Pía Según el sitio oficial de la provincia de Mendoza ¿Cuántos años se cumplieron en 2024 de la primera edición de la fiesta nacional de la vendimia? Ya 80, Guido Más 90 Menos 75 Más 76 Más 77 Más 79 Más 80 Más 81 Más 90 Menos 87 Más 88 Sí, correcto, 22 segundos ¿Cómo? No, perdóname Me parece que había dicho 80 yo, ¿o no? ¿No? Y yo te dije más Bueno, no, no, está bien, está bien Por ahí te pareció, mira No, 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 está bien, me pareció, me pareció, perdón, perdón No, por favor, al revés No, no Alejandra Me tenés que decir Según la empresa ¿En qué año se lanzó el sitio web Netflix.com? Destinado inicialmente al alquiler y venta de DVDs Ya 1998 ¿Cómo? 1998 Sí, correcto Correcto ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Vefectacular? No, lo acertó Sí, en un momento alquilabas DVDs y los tenías que devolver por correo, imaginate Pero allá en el 1998 Si deseas enamorar a la persona que te gusta o simplemente querés halagar a tu pareja Pensá en dos corazones de Felford Un exquisito bocadito con el mejor chocolate Felford Para compartir de a dos y disfrutar de sus más románticas poesías Los podés encontrar en todos los kioscos y también en felford.com.ar Y acordate, si es chocolate, es Felford Jorge Menos de 22 segundos, entonces Me tenés que decir, según datos del Banco Mundial ¿Cuántos millones de habitantes tenía Países Bajos en el año 2022? Ya 4 millones Más 10 millones Menos 8 millones Más 8 millones y medio Más 9 millones Más 9 millones y medio Más 9 millones y 800 Más 9 millones y 900 Más 10 millones Más 11 millones Más 12 millones Más 15 millones Más 18 millones Menos 17 millones Correcto 23 segundos, Jorge Zafó Pia, que se quería morir y zafó por un segundo Y más de a 500 mil En millones era Ay, 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 Jorge Débora ¿Qué pasa, Débora? ¿Qué pasa, Débora? Sí, me da miedo, me da miedo No, tranquila, Débora En menos de 23 segundos Y LuxTof te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas Ingresá a LuxTof.com.ar y conoce su línea exclusiva de productos para jardinería, fumigadores, cortadoras de césped, desmalezadoras, hidrolavadoras y mucho más Seguilos en Instagram como arroba.com.ar y enterate de todas las novedades LuxTof, herramientas con potencia Débora Vamos Me tenés que decir, Débora Según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos capítulos tuvo la telenovela argentina? Dulce amor, protagonizada por Sebastián Estevalés y Karina Zampini, ya 365 Menos 300 Más 315 Menos 310 Menos 305 Menos 302 Menos 301 Sí, correcto, gran trabajo Señora, señores, sube Gloria, sube Laila, sube Pía, sube Alejandra y Débora ¡Ay, no! Sí, sí, con los Países Bajos ¿No te gustó la de los Países Bajos? No, enganchaba la... ¿Cuántos millones? ¿En qué año? ¿Cuántos millones? ¿Cuándo? ¿Ahora? La milenquida En 2020 Pero además era en millones, era en millones, cantidad de millones Mucho nervio, el aliento para ellos Señoras, señores Gloria, Laila, Pía, Alejandra, Débora Todas mujeres que quedaron Todas las chicas Y una se lleva el cero kilómetro ¿Quién va a arrancar acá en armado? Gloria levanta la mano también, Débora ¿Quién quiere? ¿Tres? ¿Me dejas? Dos Bueno Débora Vale Si vos, Débora, una de las cinco tiene ese cero kilómetro que está ahí Débora, la palabra que te toca es milésima, milésima, ya Mil Mil M Mi Si Mima Les Sima Lea Leí Leas 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 Misa Lesa Ilesa Ilesa Mami Esa Lima Lema Lema Lemas Limas 19 buenas, una mala 18 18 Buen número Débora Ahora Gloria Operaria en una fábrica de alfajores En Loma del Mirador, los más ricos, dice Sí, son los más ricos Además hace curso de costura Vive en la tablada Con su hijo Gabriel Que cargó Se pasó una banda Gabriel Pero subió, subió Acá está, acá está Serán ellos Los que ganan el cero kilómetro Para que no te pierdas La última oportunidad del mes Del crucero MSC Se extiende Una semana Hasta el 7 de junio Tenés tiempo de reservar Tu viaje con All Inclusive De bebidas Salidas Desde Buenos Aires a Brasil Entre diciembre y marzo Planifica tus vacaciones Ahora con MSC Crucero Tu viaje soñado Está más cerca Mira Porque un solo mes No alcanza Extendemos mes del crucero MSC Una semana más Hasta el 7 de junio Recibirás el All Inclusive De bebidas En salidas seleccionadas Desde Buenos Aires Hacia Brasil Durante la temporada 2024 y 2025 No dejes pasar Esta última oportunidad Gloria La palabra que te toca Es Ocupados Ocupados Ya Copa Copas Dos Sopa Copa Copas Copas Púa Púas Soda Paso Upa Odas 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 Doce buenas Dos malas Diez 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 Bueno Bueno Laila La palabra que te toca Laila es Variados Variados Ya Ría Río Ríos Rías Dos Soda Rosa Risa Risa Ida Ido Varia Varia Varía Aria Arias Aro Aros Día Díaz Osa Das 19 buenas, ninguna mala Laila, se perfila Laila Con el cero kilómetro Laila queda arriba de todo Ella que tiene 19 años Laila, por el cero kilómetro Ya sube, tenés que superar Diez Pía Diez Pía, que pudo salir del más menos Jorge, por un segundo Pía La palabra que te toca Pía Es Posesiva Posesiva, ya Pose Es Esa Cesa Ceso Pisa Pisa Piso Po Sí Es C Seba Ova Pía Pía Diez buenas Cuatro malas Oh Ay, ay, ay Seis Seis Hoy no era Hoy no era No importa Ay, Pía 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 Hoy no era 9 millones de pesos Pía No importa Y hoy dice no era Bueno, hay que ver Hay que ver Llega Alejandra El aliento para Alejandra Que va a volar cero kilómetros Alejandra Tenés que hacer más de 6 buenas Y llegaron a la nueva plataforma Milán De Andais No te las pierdas Son súper cancheras Cómodas Y cuenta con putera Y talón reforzado Son livianas Y tienen plantillas Memory Foam Que se adaptan al pie Para brindar la mayor comodidad Encontró las nuevas Andais Desde 45.999 pesos En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas de deportes De todo el país Alejandra Ahora si el aliento para ella Alejandra más de 6 La palabra que te toca Alejandra La palabra que te toca es Sobrinas Sobrinas Ya Sobras Sobras Brisa Sano Ona Onas Sorbas Sorbas Boina Boinas Roba Robas Sosa Sisa Son Ría Rías Rían Río Ríos Rosa Rosas Brazo Oran 24 Buenas Y una mala Señoras Señores Hay 4 que van por el 0 kilómetro Gloria Laila Alejandra Y Débora Las 4 por el 0 kilómetro Una se va a llevar ese tremendo auto Con la pantalla Ese deportivo Impresionante Le agradecemos a Fenday Concesionario oficial En Lanús Concesionario Cherry Por este sub 0 kilómetro Increíble Hoy esta noche arranca La noche perfecta Con Sebastián Wanreich Definiciones de la RAE Y después Llegan las preguntas del jurado Y las dos Finalistas Van a ir a probar Al surtidor Van a ir a probar Al surtidor Suerte Y la que más se acerque Se va a llevar El 0 kilómetro Entre ustedes 4 está ¿Quién empieza acá? Definiciones de la Real Academia Española ¿Quién arranca en este escalón? ¿Quién empieza? Se miran Y claro Están tan cerca las 4 ¿Querés que arranque yo? ¿Querés que arranque yo? Débora ¿Quiere? Sí Sí Bueno Débora empieza entonces Con tranquilidad Con tranquilidad Débora Débora que es Santafecina Vive hace 14 años En Carlos Paz Con sus gatos Federico Indio Y Ampi Y con su esposo Juan Pablo ¿Lo pusiste después Los gatos al esposo? ¿Después los gatos estás? Vos no Antes Después Después Está bien Débora La definición Para vos es Planta comestible Que se cultiva en las huertas Planta comestible Que se cultiva en las huertas Planta comestible Que se cultiva en las huertas Por el auto Cero kilómetros Pero hay muchas Una sola palabra Esta definición Se ajusta a una sola palabra La fuente La Real Academia Española Planta comestible Que se cultiva en las huertas Vegetal Hortaliza 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 Pelotipo Ay Se te escapó Sí Y sí Queda bronca Gloria Palabra O conjunto De palabras Sujetas A medida Y cadencia O solo A cadencia Usado también En sentido colectivo Por contraposición A prosa Palabra O conjunto De palabras Sujetas A medida Y cadencia O solo A cadencia Usado también En sentido colectivo Por contraposición A prosa Poema Verso Verso Ay Débora La sabía esa Estuvo cerca En la suya Débora Y Laila Laila Gusto Y sabor Que se percibe En los manjares Gusto Y sabor Que se perciben En los manjares Gusto Y sabor Que se perciben En los manjares Dulce Paladar Paladar Esa la sabía Débora también Alejandra Destruir Extinguir Destruir Coma Extinguir Destruir Extinguir ¿Cómo? Liquidar Consumir Consumir Bueno Débora Todas fueron luces rojas Y ella que arranca Y ella que arranca De nuevo Llegaron las nuevas Comidas listas Dos anclas Son platos 100% naturales Y sin conservantes Para disfrutar en casa En el trabajo En donde quieras Solo tenés que calentar Y nada más Mira Con dos anclas La comida está lista Nuevos platos 100% naturales Y sin conservantes Para disfrutar Cuando y donde quieras Guiso de lentejas Locro criollo Y cazuela norteña Solo tenés que calentar Y nada más Sorprendete con las nuevas comidas listas Dos anclas Va entonces Débora Advertir o aconsejar Advertir o aconsejar Advertir o aconsejar Advertir o aconsejar Orientar Avisar 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 Gloria En los cuerpos legislativos Minoría Que habitualmente Impugna Las actuaciones Y propuestas Del gobierno En los cuerpos legislativos Coma Minoría Que habitualmente Impugna Las actuaciones Y propuestas Del gobierno En los cuerpos legislativos Minoría Que habitualmente Impugna Las actuaciones Y propuestas Del gobierno Legisladores Oposición Oposición ¿Qué pasa Débora? La sabía también Esa la sabía también Sí Estímulo Que se ofrece A una persona Grupo O sector De la economía Con el fin De elevar La producción Y mejorar Los rendimientos Estímulo Que se ofrece A una persona Grupo O sector De la economía Con el fin De elevar La producción Y mejorar Los rendimientos Estímulo Que se ofrece A una persona Grupo O sector De la economía Con el fin De elevar La producción Y mejorar Los rendimientos Liberar Incentivo Incentivo Bueno Alejandra Si contestás Bien Alejandra Subís Vos sola Alejandra Auspicia Electrodomésticos Smart Life Es Marteala Y encontrá El mejor regalo Para papá En su día Mira Es Marteala Todos los días Y así que esas mañanas Que no arrancan Pongan primera Nueva línea De cafeteras Smart Life Seguro hay una Para vos Conseguilas En smartlife Punto com Punto ar Smart Life Enciende emociones Entonces Alejandra Conjunto de conocimientos Científicos Y técnicas Que hacen posible El tratamiento Automático De la información Por medio De computadoras Conjunto de conocimientos Científicos Y técnicas Que hacen posible El tratamiento Automático De la información Por medio De computadoras Conjunto de conocimientos Científicos Y técnicas Que hacen posible El tratamiento Automático De la información Por medio De computadoras Conjunto de conocimientos científicos y técnicas Que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras Voy a tirar algo por decir software Informática Informática Señoras, señores, fuerte el aplauso por aproximación Alguien se queda abajo Gracias Y la pregunta es Según la Real Academia Española ¿Cuántas letras en total tiene la palabra que se refiere al cascajo o fragmentos de ladrillos Piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados Que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos? La cantidad de letras entonces La cantidad de letras en total que tiene la palabra que se refiere al cascajo O fragmentos de ladrillos Piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados Que se utiliza para rellenar huecos ¿Cómo, Débora? Listo Ah, vos ya lo tenés Pero lo está pensando la isla La veo Alejandra, vos lo tenés Sí, también Y vos, Gloria La cantidad de letras entonces que tiene esta palabra Piedras y otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados Que se utiliza para rellenar huecos de paredes y pisos ¿Es floral? ¿Cómo? ¿Es floral? La definición es la palabra que se refiere al cascajo Ok O fragmentos de ladrillos, piedra y otros materiales de obra de albañilería desechados o quebrados Que se utiliza para rellenar huecos de paredes o pisos ¿Lo tienen? Sí Para las cuatro, muchísima suerte Yo sé Claro, es por el cero kilómetro en este momento Una de las cuatro lo va a ganar Alguien queda en este calón Mucha suerte y muchas gracias a las cuatro de vuelta ¿Cuánto pusiste, Gloria? Ocho ¿Y qué palabra pensaste? Pascote ¿Y vos, Laila? No pensé nada, no, se por poner ocho Pusiste ocho también, no pensaste nada No ¿Y vos, Alejandra? Escombro Escombro ¿Y vos? Escombro ¿Saben una cosa? Escombro La respuesta es incorrecta Corran y vuelven a escribir No es Ninguna de las palabras que dijeron Ni ese es el número de letras Es lo que importa, el número de letras Entonces voy de nuevo Cascajo O fragmentos De ladrillos Piedras Y otros materiales de obra De albañilería Desechados O quebrados Que se utiliza Para rellenar huecos de paredes O pisos Entonces ¿Lo tenés, Alejandra? Creo que sí Gloria ¿Lo tenés? Sí, pero... Laila Alejandra Débora Mucha suerte de nuevo De vuelta Y será por intuición Entonces ¿Cuánto pusiste, Gloria? Doce ¿Y pensaste en alguna palabra? No, ya ninguna Por intuición Hay un auto cero kilómetro en juego ¿Y vos, Laila? Granito Pero... Ahora pensaste una Granito Granito Son siete las que puso ¿Y vos, Alejandra? Mampostería Mampostería ¿Y vos, Débora? Granza ¿Cómo? Granza ¿Saben cuál es la palabra? Ay, ¿cuál? La palabra es Ripio Oh Ripio Laila Débora Y Alejandra Sube 5 en el número 5 en el número Y una va a tener El auto Cero kilómetro La primera pregunta Del jurado Porque después Las dos Que lleguen a la final Van al surtidor Y prueban Por ese cero kilómetro La primera pregunta Carmen Barbieri Bueno, la felicito Estarán recontra nerviosas La verdad que Hoy es un programa Muy especial Sí Qué bueno Bueno, vamos por las series ¿Ven series? Sí Hay muchas temporadas Algunas van Pero hay que Hay que continuar Y verlas Qué lindas son Mi pregunta es ¿Cómo se llama El personaje ficticio Que acosa Al protagonista En la serie Bebé Reno Personaje ficticio Que acosa Al protagonista En la serie Bebé Reno A Norma B Ellen C Cati D Marta Entonces ¿Lo tienen? Alejandra, Débora, Laila Den vuelta Las tres pusieron la D La D es Marta Yo soy un poco Marta Sí, la D No Yo soy Luces verdes Luces verdes No, no, no Vale Estoy acosando últimamente Pero no me da resultado La pregunta La pregunta Ahora Guillermo Poggi Bueno, felicitaciones Gracias Éxito con la pregunta ¿Fútbol? ¿Cómo estamos para el fútbol? Ahí Bueno Las invito a ver el video Quizás tengan alguna ayuda ahí Uno de los equipos Que últimamente está Más en crisis Con los entrenadores Y demás Es este ex futbolista Que ahora es el técnico De San Lorenzo Almagro El club Del que fue ídolo ¿Cómo se llama Este hombre? Que se va entre lágrimas En algún partido Allá por los 2000 La opción A es Rubén Insúa La opción B Alberto Acosta La opción C Leandro Romagnoli La opción D Jorge Rinaldi ¿Cómo se llama Este ex futbolista De San Lorenzo? Entre otros Actual técnico De San Lorenzo Ídolo en su club A Rubén Insúa B Alberto Acosta C Leandro Romagnoli D Jorge Rinaldi Laila Alejandra Alejandra Débora El otro que está ahí Ese blanco Mañana habrá otro Otro color Incluso Señoras y señores La pregunta Ahora Evangelina Anderson Felicitaciones a las tres Gracias La verdad Quiero hacer un paréntesis Porque tienen un montón de gente Que los vinieron a apoyar Miren lo que es esa tribuna Repleta Miren Con carteles Con sonrisas Con alegría Inundaron el estudio De buena energía Y felicidad Así que Gracias a todos Por venir La pregunta Está relacionada Con moda ¿Sí? Es algo que Siempre está en tendencia Que es un clásico Y la pregunta es ¿A qué hace referencia El término Príncipe de Gales? A Al diseño de tejido B Al tipo de cuello C A la cantidad De bolsillos De Al largo Listo ¿Lo tienen? Sí Sí Mucha suerte De vuelta Bueno Hay dos Que son correctas Porque es la A ¡Excelente! Alejandra y Débora Se quita abajo Laila En el resultado Dos Llegan al surtidor Laila Que necesita empatar Con ella La pregunta Ahora Santiago Dorrego Bien Vamos a hablar De videojuegos Pero no De este que tengo Bastante más retro Mario Si no Vamos a hablar De un videojuego Con un argumento Que tiene que ver Con un hongo Que infecta A los humanos Y que los convierte En una especie De zombies Ese es el argumento De este juego De aventuras ¿Cuál de estos cuatro juegos Tiene ese argumento? A Last of Us B Grand Theft Auto C League of Legends O D The Witcher Son cuatro juegazos Pero uno de estos Tiene ese argumento Laila rápido Metió la opción Y espera Pide Alejandra A Last of Us B Grand Theft Auto C League of Legends Y D The Witcher ¿Lo tienen? Débora Alejandra Laila Mucha suerte De vuelta Bueno Variadito Variadito Viene Está Last of Us Por acá Está League of Legends Está The Witcher También Una de las tres Tiene la respuesta Correcta Bueno ¿Será que Débora Se adelanta Alejandra y Laila? ¿O será Alejandra La que se adelanta? ¡Oh! Laila Rápidamente Empata este juego Hay una serie Basada En este Videojuego Y es la Es Last of Us ¡Excelente Laila! ¡Qué empate pegó! ¡Rápido! Está igual en las tres Igual en las tres Llega la pregunta Ahora Actriz Cantante Conductora Modelo Por ejemplo Casi Ángeles Y la novicia rebelde Las estrellas Entre otras El lobista Actualmente Protagoniza Ese gran fenómeno Del teatro Tootsi Junto a Nicolás Vázquez En el Lola Membríbes Más de 235 mil espectadores Ya la vieron Sí Miles y miles Tootsi La hora más premiada En los hace De jueves a domingos En el teatro Lola Membríbes Es Julieta Nair Calvo Muchas gracias Gracias a todos Bueno Chicas Éxitos Gracias Vamos a hablar de Telenovelas Juveniles ¿Ok? Hay una En la cual Participé Así que No sé si la vieron o no Pero se las digo ¿En cuál de estas Telenovelas Juveniles Tuve una Participación? Opción A Rebelde Güey B Soy Luna C Violeta D Go Vive a tu manera U A Rebelde Güey B Soy Luna C Violeta D Go Vive a tu manera Laila ¿Lo tenés? Sí Alejandra Débora Mucha suerte Den vuelta Bueno Resulta que Laila pone B Que Alejandra pone B Y Débora pone A Será la B Y se ponen adelante Esas dos Será la A Y se pone adelante Débora O no será ninguna Y siguen igual Chicas La opción correcta Es la B Soy Luna Laila Alejandra Adelante Se ponen Débora Queda atrás La pregunta Ahora En este Escalón Del jurado Y de acá Las dos finalistas Al surtidor Por el cero Kilómetro Carmen Parnieri Bueno Mucha suerte Que bien Que hinchada Que tienen Están todos Nerviosos Bueno A ver Seguimos con las series ¿Cuál de estas series Españolas aborda La historia De una joven Escritora Que atraviesa Una crisis Creativa Y de pareja Y encuentra Apoyo En sus tres Amigas A Vis a vis B Sky rojo C Valeria D Las chicas Del cable ¿Cuál de estas series Españolas Aborda La historia De una joven Escritora Que atraviesa Una crisis Creativa Y de pareja Y encuentra Apoyo En sus tres Amigas A Vis a vis B Sky rojo C Valeria D Las chicas Del cable ¿Lo tienen? Sí Sí Mucha suerte Den vuelta Bueno Contestan Todo distinto Todo distinto La D Las chicas Del cable La A Vis a vis La C Valeria Y hay una correcta Bueno Alguien O se pone sola Adelante Si es Laila O si es Alejandra O si en la C Empata Débora ¿Será que puede empatar Débora? Van por el cero kilómetro Ese que está ahí Atrás de ellas Ese blanco Hoy vamos a hablar Vamos a hablar de rugby Las invito a ver este video Porque es impresionante Esta jugada se dio Este año El 20-24 Y para muchos Miren donde arranca Este jugador La tomó en propio campo Tiró sombrero Todos los lujos posibles Le picó bien Es una locomotora humana Que va de lado a lado Para muchos Este es el mejor Try de la historia Del rugby Se dio este año Este jugador Es fijiano Se llama Peñazida Cubaca Pero la pregunta Que les quiero hacer es ¿En la liga De qué país juega? En la liga De qué país Se dio Este try Que para muchos Será el mejor De la historia De este deporte Que tiene Un montón de años De lado a lado Con todos los recursos ¿En qué liga juega Peñazida Cubaca? ¿En dónde se dio esto? Las opciones son A La liga de Francia B La liga de Samoa C La liga de Tonga D La liga de Escocia ¿Lo tenés Laila? Sí Sí Se encoge Ducha fría Laila Los hombros Alejandra Tampoco Tampoco Estás segura Pero elige Débora La tengo Pero no sé Bueno Están empatadas Cuatro luces verdes Cada una Misma cantidad de rojas De vuelta Bueno Las tres contestan B Que es Samoa Y ninguna acertó Juega en el top 14 El rugby francés ¡Ay! Nada Nadie se puede poner adelante El aliento Para las tres Que están empatadas La pregunta ahora Eva ¿Qué categoría? Moda Guido Moda Y esto está chequeado Cuatro chapitas de brama Y me llevo un litro gratis Muy bueno Che Seguido te cuento Cuatro chapitas Un litro de brama Gratis Brama Gratis La pregunta entonces Evangelina Anderson Qué nervios No me puedo imaginar Ustedes Cómo están Hoy se va una A casa Con el cero kilómetro Dios Bueno Respiren hondo Y ahí va la pregunta ¿Con qué otro nombre Se conoce A la prenda de abrigo Corta de mujer Llamada Torerita? Ajá A. Rumba B. Tarantela C. Mambo D. Bolero ¿La tienen? Sí Mucha suerte Den vuelta Bueno Alejandra y Débora Contestan D Y Laila se corta sola Pone C Y la respuesta correcta es La D. Bolero Débora Alejandra Débora Alejandra Alejandra Débora Bueno 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 Se queda abajo Laila Necesita lo de antes Lograr empatar La pregunta En este caso El señor Santiago Dorrego Vamos por el mundo De la tecnología De los emprendedores Que fundaron Esas empresas Que hoy Bueno Tenemos en el bolsillo Con nuestros dispositivos O computadoras O microchips La mayoría de estas compañías Se instaló En un valle Al que Dieron En llamar Silicon Valley Valle del Silicio ¿En cuál De estos estados En cuál de estas regiones De los Estados Unidos Está el Silicon Valley? A. En el estado de California B. En el de Florida C. En el de Nueva York O D. En el de Connecticut ¿De nuevo? ¿En cuál de estos estados? Está el Silicon Valley A. California B. Florida C. Nueva York D. Connecticut ¿Lo tienen? Listo Mucha suerte Den vuelta Las tres ponen A Las tres lo tienen clarísimo Sí, queda en California Cerca de San Francisco Bueno, bueno Última pregunta del jurado Y de acá Dos al cero kilómetro Laila, Alejandra, Débora Nuestra invitada esta noche Señoras, señores La pregunta Julieta Nair Calvo Bueno, ahí va ¿Les gusta ir al cine? ¿Ven películas? ¿Sí? Bueno Atención a esta pregunta ¿En qué película Protagonizada por Guillermo Franchella Tuve mi debut Actoral Con solo nueve años? Me da ternura esto A. Luna de Avellaneda B. Un argentino En Nueva York C. El hijo de la novia O D. Truman ¿Lo tenés, Laila? Alejandra Débora Si las tres contestan igual Mal o bien Alejandra Y Débora Débora y Alejandra Van al surtidor Por el cero kilómetro Necesita Laila Contestar bien Y que no lo haga Aunque sea Alejandra O aunque sea Débora Para su juego Mucha suerte Den vuelta Las tres ponen B Las tres ponen B Y las tres están en lo correcto Porque las demás fueron protagonizadas Por Ricardo Señoras, señores Débora y Alejandra Sube Van por el cero kilómetro Van por el cero kilómetro Ya está No más tablets No más tablets No más opciones Por favor Señoras, señores Ellas y su familia Sus amigos Hacia el surtidor Y ahí van Por el cero kilómetro Por el cero kilómetro Ahí están Señoras, señores Va a empezar ¿Quién va a empezar? Bueno, cuestionario Las dos contestaron lo mismo El 85% O sea que no se va a definir por eso En cantidad de luces Le fue igual En cantidad de luces verdes Y rojas Pero Tuvo mejor desarrollo Alejandra O sea que Alejandra Alejandra O arranca O decide que arranque Débora Vos Alejandra elegís ¿Qué querés? Arrancás Arrancás Entonces el aplauso para Alejandra Y les digo Van a aprobar Tres veces Tres veces cada una Va Alejandra primero Después va Débora Después va Alejandra Después va Débora Y las diferencias se van a sumar La que haya tenido Menos diferencia Menos diferencia Se gana el cero kilómetro Ese que está ahí Ese que está ahí Tranca, tranca, tranca Entra y compra en Solodeportes.com.ar Encontrá las zapatillas A The Nice Plataforma Milan Llévatelas en tres cuotas Sin interés con tarjetas bancarias Y envíos a todo el país Solodeportes.com.ar Ahí estamos de vuelta En los ocho escalones Agarrá la manguera Alejandra Agarrá la manguera Preparada Poné por favor Oh, vos claro Esto no lo hiciste nunca Alejandra No lo hiciste Nunca agarré una manguera Claro, nunca cargaste Viste que en otros países La gente va y se carga Pero acá no Acá no Es que no tengo auto Y además no es auto Preparada entonces Una vez Alejandra Que apretás No largues No, no, no 20 litros Es el objetivo Y qué va a pasar Mirá, algo le dice Algo, algo le De qué hablan acá ¿Qué te habla? Me está instruyendo como Ah, le está diciendo Mirá como Cómo tengo que hacer Ah, cómo tiene que hacer Cómo tiene que hacer Y te digo una cosa Acá se define el auto Va una, va otra Va una, va otra Y la que tenga Menor diferencia Entre las tres cargadas De la nafta infinia El combustible inteligente Preparada entonces Lista Ya Eso Y tratá de conseguir La menor diferencia Ojalá fuera cero Pero Si no Entre las tres veces Que cargas Se va A ir sumando Las diferencias Y la que tenga menos Es la que se va a llevar El cero kilómetro Uy Te pasaste 234 Eso se te va a sumar Poné por favor El aplauso para Alejandra Tiene dos probadas más Y ahí va Débora Y ahí va Débora Débora Poné por favor Débora Lista Débora Menos Menos De 234 Ella que es Santafecina Débora Pero vive Carlos Paz De Ceres De Ceres Pues perfecto Perfecto Ceres Que queda en la provincia de Santafecina Bueno, bueno Preparada Lista Lista entonces Ella De Ceres Hizo 234 De diferencia Vos tenés que tratar De achicar eso Tres veces Van a cargar cada una Ya cargó una Alejandra Va la primera De Débora Preparada Lista Ya Lista 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 Mucho antes Mucho, mirá Alejandra al final lo hizo mejor la primera Alejandra Porque la diferencia En este caso es 355 Y Alejandra viene con 234 Mejor Alejandra por el momento 234 355 234 355 Alejandra Estás adelante, mirá cuando no te había gustado ¿Viste cómo es esto? Ahora, por primera vez Las dos ya aprobaron, ya saben La sensibilidad entonces de la manguera De esa palanca Poné Alejandra El aliento para Alejandra El aliento para Alejandra Señoras, señores Y ahí va ella Para cargar a Infinia Para seguir achicándola Tiene 234 Por el momento Le está yendo mejor Porque hizo 2234 Y Débora hizo 19645 Preparada Alejandra 234 Tenés 355 Mirá Haciendo Un poco menos de 100 Todavía Seguís adelante Cargás Por segunda vez Preparada Alejandra Lista Ya Y ahí fue 20 Buscando la menor diferencia Pasó los 10 litros No tan bueno No tan bueno 410 Que se suma A los 234 Peor que antes Le fue Alejandra Igual El aplauso Posibilidad para Débora Posibilidad para Débora 600 644 Y vos 355 Vamos a ver 644 Tiene Alejandra De diferencia Pero probó Una vez más Vos tenés 355 Vas mejor Pero como en el fútbol Tenés un partido menos Un partido menos Más chances Claro Preparada Débora Infinia Potenciando a los jugadores De los 8 escalones La nafta inteligente YPF Combina toda la tecnología Y calidad internacional Para que lleguen más lejos Con la inteligencia De Infinia Los participantes De los 8 escalones Andan mejor Y si pagás con la app YPF Vas a andar muchísimo mejor Con todos los ahorros Y beneficios Que tiene Serviclub Todos los días Infinia Es tecnología Y calidad internacional Top tier Recomendada por las principales Automotrices Con Infinia Anda mejor Bueno Se corta con Cuchara Preparada Entonces 6'44 De diferencia Alejandra 3'55 Tenés vos La menor diferencia Por el momento Lo estás ganando Débora Pero tienen que probar Las tres veces Preparada Lista Ya Chao Chao 255 Que se suman 255 Que se suman Y te dejan 610 Débora 610 Prueba Alejandra Entonces Preparada Alejandra Lista Lo menos Que se pueda Alejandra Por favor Lo menos Que se pueda Que se suban Atrás Las chicas Del auto Así te dan Más ganas Suban Chicas Suban Suban Que se manden Atrás Que se manden Atrás Dale Así le dan Ánimo Vamos Alejandra Preparada Alejandra Lista Ahí voy No me usen El auto Alejandra Preparada Lista Ya cerraron Te digo Están para viajar Ya se van Preparada Lista Ya Y ahí va Tratando de hacer La menor diferencia Porque Por muy poquito Está abajo En este momento Débora Se lo está llevando Bueno 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 Pero pará Fue bueno El mejor de todos El mejor de todos De Alejandra Fuerte el aplauso 189 Salen las nenas Y quien se Y te digo Jejo al volante Jejo al volante Vení Jejo Vamos Jejo Jejo al volante El amigo del papá Vení acá Carly Vení Se le van subiendo Los amigos Se le van subiendo La familia Se le sube Débora Igual vos Concentrate Débora No vayas a hacer cosas Por ahí los tenés que bajar A todos Y vuelven las nenas Porque acá se define La diferencia Para Alejandra Fue 833 O sea Vos tendrías que hacer Menos De 223 De diferencia ¿Cuánto tendría que hacer? Menos De 223 De diferencia Si haces 2223 Menos Que eso Te llevas el 0 kilómetro No, no Estamos entre la clase De matemática Y el auto 0 kilómetro Débora Está claro La diferencia Tiene que ser menor A 223 Alejandra Preparada Porque Alejandra Si hace más De 223 De diferencia El auto Te lo llevas vos Y se bajan Todos los de Santa Fe De Ceres De todos lados Que ya está tocando Bocina Jejo ¿Viste la pantallita? Jejo ¿Lo que es? Es un espectáculo Un espectáculo Preparada Preparada Débora Entonces Menos de 223 La diferencia O por debajo O por encima De los 20 litros Mañana Hay otro 0 kilómetro En juego Otro 0 kilómetro En juego Preparada Preparada Débora Lista Débora Se irán Entonces A Ceres Se irán A Carlos Paz A donde quieran Se van Con este 0 kilómetro Menos de 223 O por debajo O por encima Y si no Alejandra Pesteja Que tuvo 833 En las 3 pruebas Preparada Lista Ya Y ahí va Buscando una diferencia Menor A 223 Para tener El mejor resultado Necesita Menos de 223 De diferencia Por debajo O por encima Señoras Señores Débora Ganó El 0 kilómetro Y el marido Que la abraza Se llevó El 0 kilómetro Bravísimo Bravísimo Oh no 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 Gracias Ganadora Del 0 kilómetro Débora Tiene Sucheri Gracias 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 Vamos Gracias Carmen Barbieri Gracias Evangelina Attersson Gracias Santiago Borrego Gracias Hola Gracias La invitada Julieta Nair Cargo Y Guillermo Poggi Gracias Bravísimo Débora Felicitaciones Tenés el 0 kilómetro Mariana Otro Otro 0 kilómetro De juego Chau Chau Se queda Con la noche Perfecta Chau No Si n'ova